A lo largo de la ponencia, a lo largo de la ponencia, los quiero que dejen sus preguntas aquí en el chat. Yo estoy siempre atento al chat, así que cualquier duda que les surja, la van comentando. Yo suelo responder las preguntas a medida que voy avanzando. Si la pregunta no tiene que ver con ese punto, por ejemplo, porque al final habló de la vacuna, entonces, para mantener un orden más o menos, ¿ya? Pero si la pregunta tiene que ver, la respondo en ese momento, ¿sí? Para tratar de dejar la menor cantidad de preguntas hasta el final, ¿ya? Para no alargar mucho el tiempo. Muy bien. Entonces, ah, ojo, otra cosa, me he olvidado. Les comenté a los organizadores que con Amir Perú vamos a regalar un acceso a la cuenta de manuales, de la aplicación de los manuales. Hay un problema, no sé qué pasó con el formulario, pero se lo vamos a hacer llegar a través del grupo donde están ustedes, registrados, para realizar el sorteo el día de mañana. Ya, si lo solucionamos, bueno, se lo solucionó hoy día mismo, hoy hago el sorteo, y les estaré informando, así que den en ese formulario que les va a servir. Entonces, comenzamos con esta frase que siempre yo la dejo, o siempre la utilizo en ese tema de COVID. De repente ya muchos de ustedes, no sé si es alguien que ha estado por acá en alguna ponencia que yo he dado con respecto a ese tema. Siempre la menciono porque es increíble cómo encaja perfectamente a lo que estamos viviendo actualmente. La dijo un médico árabe hace muchos años, pero aplica perfectamente a nuestra realidad. O sea, la imaginación es la mitad de la enfermedad. Y es verdad, si nosotros no conocemos, porque esta enfermedad hay mucho por conocer, y peor aún, en personas, en pacientes, en familiares, que no tienen el acceso a la información de los profesionales de la salud. Entonces, ellos desconocen más todavía. Y cuando uno desconoce algo, empieza a imaginar, empieza a crear. Y el estar imaginando, el estar pensando en algo que no conocemos, nos va a dar miedo. Entonces, ese mismo miedo nos puede enfermar, o nos puede aumentar, ya de por sí las molestias que nosotros vamos a sentir. Por eso dice, la imaginación es la mitad de la enfermedad. Y vamos a ir explicando también con ejemplos de pacientes que he tratado. Y la otra frase, miren, la tranquilidad es la mitad del remedio. Por eso les digo que aplica perfectamente a esta pandemia. Yo les comento que un caso leve de COVID, que es más del 90%, podría tratarse, algunos dicen, podría tratarse sin médico en caso. En parte, es verdad, no al 100% es verdad esta frase, pero sí es verdad que la mayoría no va a necesitar y no necesita un médico que es un caso leve. Pero ¿saben cuál es la función de un médico en el caso que el paciente solicite de tu servicio? Yo, por ejemplo, lo que hago es, doy medicamentos sintomáticos, obviamente, porque no hay más que se pueda dar. Pero lo principal de lo que hago yo en las consultas es hacerle seguimiento al paciente y explicarle al paciente. O sea, yo, los 20 minutos, segura mi consulta, tanto presencial a domicilio como virtual, esos 20 minutos yo le explico al paciente por qué se producen sus síntomas, cómo va a ser el tema del aislamiento, el tema de las pruebas, todo, para que el paciente tenga esa información y esté tranquilo y no esté imaginando cosas. Porque si tú no le explicas al paciente, el paciente va a salir de tu consulta sin haberte creído, sin haber confiado en ti, va a salir de tu consulta y va a terminar en una farmacia donde le van a inyectar dexametasona con cestriaxona y se puede complicar. Entonces tú tienes que tener la confianza y tienes que tener la tranquilidad. Yo publiqué hace poco en mi Facebook un comentario que me había gustado de una paciente de varios de este tipo que recibo que me había dicho que estaba muy tranquila, se sentía muy tranquila después de haber conversado conmigo en la consulta. Entonces imagínense cómo lo principal de esa persona no fue que me dijo doctor gracias por lo que me ha recetado, fue gracias porque me he sentido tranquila después de haber estado en consulta con usted. Eso es lo que tenemos que transmitir nosotros con la tranquilidad. Si el paciente no está tranquilo, se va a complicar la situación porque va a terminar haciendo cosas que no le van a hacer bien. Y por último, la paciencia es el comienzo de la cura. Esta enfermedad requiere mucha paciencia. Hay síntomas que demoran muchos días. La tos puede demorar muchos días en desaparecer. No hay un medicamento que te desaparezca inmediatamente la tos. Eso no existe. La afonía, la voz es un poquito ronquita, puede demorar varios días en desaparecer. El cansancio en algunas personas también. La pérdida del olfato puede demorar semanas, meses. Yo tengo pacientes incluso que hasta ya más de un año no huelen todavía. Entonces, hay mucha paciencia en esta enfermedad. Necesitamos mucha paciencia realmente en esta enfermedad. ¿Qué cosa es la infodemia? Es algo que también yo menciono bastante. Este es un análisis que se hizo de países que tienen mayor y menor riesgo de compartir información falsa en la pandemia. La infodemia es un término que se resume en información falsa en la pandemia. Toda la información o toda la desinformación que hay en esta pandemia se le coloca a este nombre. Y en este mapa ustedes pueden ver los países que tienen color más azul son los que tienen menos riesgo. Y los que están en color rojo son los que tienen mayor riesgo de recibir y de compartir información falsa. Y ustedes se dan cuenta cómo resalta aquí nuestro querido Perú con un color rojo intenso bien merecido. Y más que merecido. Porque nuestro país es uno de los principales productores de noticias falsas en el mundo. Así que tengan mucho cuidado ustedes con lo que les llega al WhatsApp. La mayoría de mensajes que llegan al WhatsApp con respecto a COVID son falsos o son extorsionados o tienen mitad falso y mitad verdad. Hay que tener mucho cuidado con lo que llega por WhatsApp. Si a ti te llega algo, tú piensas, ay, probable que sea falso. Voy a asegurarme si es verdad o no. Bueno, un condejo muy sencillo es que ustedes agarren el título o las primeras líneas del mensaje, lo copian en un buscador, lo ponen ahí en Google y ponen lo que han escrito, lo ponen fake o falso o bulo. Hacen clic y llegan a votar páginas que ya probablemente han explicado que ese mensaje es falso. Yo hago esto con varios, a ver si me ha funcionado con varios mensajes. Y ahí hay una página que ya lo explico, esto es falso, por eso, por eso, por eso, por eso. La salud mental en la pandemia también es otro tema importante. Sería interesante también tratarlo con, se pueda tratar este tema aparte, ¿no? Como un especialista en salud mental. Le digo que es importante porque se ha descuidado bastante este punto, y hay muchos casos de depresión, de ansiedad, personas que tienen mucho miedo, que no quieren salir hasta ahora, han quedado muy dolidas por la pérdida de algún familiar, han entrado en cuadro de depresión, etc. Y los países que tienen mayor número de estos casos de alteraciones de salud mental, si ustedes se dan cuenta, también está Perú, miren. Perú y todo lo, realmente toda la parte, la región andina de Sudamérica, de Latinoamérica, incluso desde México, también miren cómo toda esta zona, es una zona donde hay mayor porcentaje de casos de salud mental, de alteraciones de salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, insomnio, también, que eso ha ocurrido mucho en esta pandemia. Ahora, ¿cómo han aumentado los casos con esta nueva variante? Si ustedes se dan cuenta, así nomás, a simple vista, resalta cómo por aquí los casos se han disparado, ¿no? Yo vi una vez, bueno, en un fallo que una, bueno, un redor con el día, no me acuerdo quién, había puesto que esto no es una ola, es una pared. Y si ustedes ven la curva, miren cómo está bastante empinada, es como que te topas ahí con un muro enorme, que los casos cómo se han disparado con esta nueva variante, la variante Ómicron, que la vamos a mencionar también. Y aquí lo vemos un poquito más detallado en Sudamérica, cómo se han registrado los casos. Vean aquí, vean por acá, cómo Perú, por acá está Perú, vienen a estar todos los países, Uruguay, Chile, Argentina, bien, todos han disparado su cantidad de casos. Ahora, esta es la mortalidad, esta es la cantidad de muertos por cada país. Miren esta curva acá de color verde. ¿De quién crees que es esta enorme curva de muertos? Esta es la primera ola, esta es la segunda ola, y esto que está por acá avanzando es la tercera ola. Estos solamente son los muertos. Estos de aquí que están al otro lado son los casos en total, los positivos. Pero estos de aquí al otro lado son los muertos. Entonces, miren ustedes cómo resalta nuestro país, miren cómo nuestro país ha tenido la mayor mortalidad, en la primera ola, en la segunda ola. La segunda fue peor que la primera. Y aquí nuevamente, yo lo he puesto aquí aparte, para que ustedes puedan ver mejor. El promedio de casos diarios es lo que está de rojo. Esa es la primera ola, segunda ola, y miren cómo se dispara. Miren, miren, me acuerdo cómo estuve. Hasta arriba. Entonces, se han triplicado, más o menos, más de triplicado los casos. Y acá llegamos a tener más de casi 10.000 casos diarios. Acá son, acá hasta este cuadro son casi 40.000 casos diarios. Exageradamente aumentaron. Y lo que está de color negro es el porcentaje, el promedio diario de fallecidos. Esta es la primera ola. Esta es la segunda ola. Todos peruanos ya conocen, está oscuro, me imagino. Primera ola, segunda ola, que es un poquito más que la primera. Y miren ustedes la mortalidad en esta tercera ola. Casi nada. Con ajustes, acá está aumentando, miren un poquito la curvita de mortalidad. Pues no se compara para nada la mortalidad de las dos olas anteriores con la tercera. Esto porque Perú tiene un gran porcentaje de vacunación. Según el Ministerio de Salud, ya estamos, hemos pasado el 80% de vacunación completa en nuestro país. Esto ha hecho que la tercera ola, pues no sea tan mortal, tan grave como las anteriores. Y aquí solamente la curva de mortalidad. Esta es una imagen que lamentablemente tenemos que poner siempre en nuestra cabeza. La famosa primera y segunda ola completamente mortal, desastrosa. Perú, primer puesto en fallecidos, en todo el mundo. Imagínense. ¿Por qué? Por muchas razones que vamos a hablar hoy día. Por muchas razones, errores de los médicos, errores de los pacientes, errores del sistema, el sistema del gobierno. Muchos errores sumados. Dicieron que lleguemos a estar en este primer puesto de mortalidad en el mundo. Ahora, esto es la mortalidad por, por edades, ¿no? Miren ustedes acá. ¿Quién es decir los más afectados? Obviamente los adultos mayores. De 80 a más. Miren lo que está de rojo. La mortalidad de 80 a más. Es una curva que está mucho más alta. Después viene de 70 a 69. Los menores de 60. Después, los menores de 50. Miren ustedes. Los menores de 50. Si se dan cuenta, no ha sido mucho. Ahora, esto, esto es, esto es a nivel, a nivel nacional. Contando los casos de todo el país, ¿no? Porque si esto lo reducimos en, en una ciudad, uno, o en una localidad, entonces ahí se nota más, pues. Porque estoy seguro que todos ustedes habrán visto en la segunda ola, entraban al Facebook y en el inicio les salía la cita negro, la cita negro, la cita negro, todo el mundo compartía que su familiar había muerto, que su mamá, que su papá, que su hermano, y no eran tan mayores, ¿no? Entonces, esto, aquí, aquí la curvita se ve pequeña, pero en realidad mucho más grande. Esa es la tasa de mortalidad por regiones. hasta hace algunos días que se publicó esto, por regiones en nuestro país, Callao, en primer lugar, Ica, Lima, siempre Lima ha estado, Lima y Callao siempre están arriba. Y descontando Lima y Callao, la región que tiene más muerte es Ica. Siempre, Ica ha estado en los primeros lugares de la primera ola, segunda ola. ¿Sabes por qué menciono Ica? Porque Ica, ustedes sabrán, es el lugar donde más ivermectina se ha consumido. Entonces, aunque ustedes no lo crean, todavía existen personas en el Perú y en el mundo que creen que la ivermectina sirve y que puede servir, que puede evitar que te compliques o que, o incluso que puedes prevenir el contagio. Y esto ya se ha demostrado que es completamente falso. Pero ahí en Ica, es donde apareció un famoso médico veterinario que recomendaba consumir ivermectina, cada quince días, para que no se contrasen. Entonces, hay mucha gente en Ica, y salió en un reportaje que hizo el Comercio, documental muy interesante, donde había personas que incluso ya no usaban mascarilla, porque ellos juraban que estaban protegidos con la ivermectina. Y obviamente, pues, esto ha hecho que la mortalidad se dispara. Muchos dicen, en Ica, con tanta ivermectina, no hay, no, decían en la segunda ola, en la primera ola, decían, con tanta ivermectina que los pacientes toman, no hay pacientes hospitalizados. Entonces, ellos decían, no, miren, los pacientes, los hospitales en Ica están, están vacíos, que no es así, pero, hay menos pacientes hospitalizados, claro, porque ya ni siquiera llegaban al hospital, porque morían en sus canos. Entonces, ese es un ejemplo de lo malo, una de las cosas malas que pasó en nuestro país, creer en estas personas. No solamente salió este médico veterinario, salió un químico farmacéutico, también muy conocido, y hablar, pues, mentira, sobre este medicamento. Entonces, miren ustedes cómo les ha afectado, están en los primeros lugares de mortalidad en nuestro país. Después tenemos regiones como Moquea, Gualambayeque, que es donde yo vivo, y después vienen otras regiones más abajo. Ahora, este cuadro, que lo ha hecho el MINSA, con información del CINADEF, que es el sistema de funciones, y aquí también con información del CDC, el Centro de Control de Infermedades. El MINSA ha elaborado esta información, esto lo compartí hoy día en mi Facebook, los que me siguen y lo habrán visto. Y esto es importantísimo, o sea, realmente, este es el resumen de todo lo que yo quiero decirles hoy día. ¿Ya? Así que me gustaría que, por favor, tomen, captura esto, tómenle fotos, publiquenlo en sus historias, compártanlo con su mamá, con su papá, envíen esta captura al grupo de su familia, para que todos sepan esa información. Envíale a tu tía la antivacunas, envíale también a tu amigo, a tu amiga que no quiere vacunarse, envíale esa información. Miren ustedes cómo, lo hemos separado acá, primera ola, segunda ola, tercera ola, por años, miren, por edades. En la primera ola, el total, la letalidad, o sea, si sacamos de todos los casos confirmados, sacamos el porcentaje de quienes murieron, la letalidad, fue de un 8.84%, ¿Ya? Casi 9%. La segunda ola, 9.11%. Miren, ¿No? Ocho, casi nueve, y esto es más de nueve. Esta es la letalidad en Perú. Por eso fuimos el primer país en el mundo, pues, nosotros hemos estado a primer puesto en el mundo. Porque en países normales, razonables, en países donde la gente no hace son ceras, como nuestro país, la mortalidad normal, en un país civilizado, era, o ha sido, de 3 hasta el máximo 4%. 3, 4%. Y en teoría, nosotros lo sabíamos así, cuando apareció el COVID, decíamos, la enfermedad, tiene una mortalidad de un 3 o un 4%. Ahí parece que han tenido incluso un 2% de mortalidad, de letalidad, perdón. En Perú, pasamos el 9. Ahora, imagínense, lo que es 3, 4, nos hemos llegado a 8, 9. Más del 2, hemos tenido eso, por todas las razones que les he mencionado. Ahora, de esto, miren a lo que hemos pasado en la tercera ola, en la tercera ola, menos del 1%, 0.57%, 0.57% es nuestra letalidad actualmente. Es mucho menor. Ahora, ¿dónde se nota más? Miren, en los adultos mayores. Primera ola, obviamente, ya te les dije, ¿quién nos han sido los más afectados? Los adultos mayores. Mayores de 60 años, miren, 36%, o sea, de 3 adultos mayores que tenían COVID, 1 morían. De 10, 3 morían. Un montón. 36%, segunda ola, 36%. Tercera ola, 3.89%. 3, se ha reducido a, miren, se ha corrido una coma ahí, 3.89%, es muy baja. 3.89% de lo que estaba más de 30. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué hay reducción de esta mortalidad? ¿Qué ha pasado con los adultos mayores en esta ola? ¿Qué tienen ellos en su cuerpo en esta ola que no tenían en las olas anteriores? ¿Qué pasó? Mágicamente, su organismo cambió. ¿Qué pasó? Obviamente, la vacunación. O sea, ya si con esto no entiendes el poder de la vacunación, ya no podemos hacer nada más, ¿no? Los adultos mayores, actualmente ya vacunados, la mayoría con tres dosis, han podido sobrevivir más al COVID-19 en esta tercera ola. Ahora, vamos a ver el niño. El niño, menores de 11 años, la vitalidad siempre ha sido baja, uno punto diecinueve, aquí uno punto treinta y cuatro, aquí, acá era pues casi uno, y aquí en la tercera ola ha bajado mucho más, cero punto dieciocho. Y teniendo en cuenta que estos niños no están vacunados. Entonces, de por sí, la tercera ola ha sido mucho más leve y menos. Ahí aparece un comentario a algunas personas que están en contra de la vacuna, que dicen, pero ¿por qué si la enfermedad es leve y niño? ¿Por qué voy a vacunar a mí? Eso no tiene sentido, y le voy a explicar por qué. Primero porque, aunque un porcentaje sea bajo, cuando el número de contagiados es alto, al final el número de muertos termina siendo alto. O sea, por ejemplo, no es lo mismo, uno por ciento de cien casos, significa que se va a morir uno de cien, pero uno por ciento de un millón de casos, ahí ya cambia, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, el uno por ciento, el número uno por ciento, puede ser bajo, pero no es lo mismo uno por ciento de cien, que uno por ciento de un millón. ¿Me entienden? Entonces, aunque el uno por ciento siga siendo el mismo, va a terminar ocasionando mayor muerte, si hay mayor número de contagios. Y esta variante, se sabe, se ha demostrado que es mucho más contagiosa, cuatro o cinco veces más contagiosa que la variante original. Mucho más contagiosa. La variante original, la delta era el doble que la variante original. Y esta es el doble que la delta. Es mucho más contagiosa. O sea, que por eso que ustedes han visto en esta tercera ola, todo el mundo, casi todo el mundo se ha contagiado. Casi todo el mundo. Y esto es que hay más gente que está contagiada que no lo sabe, que piensa que ha tenido un rostrío. Hay un montón de gente. Entonces, un plantaje pequeño en un montón de contagiados sigue siendo grave. Y con la vacunación podemos reducir aún más este porcundar. Entonces, si ya tenemos actualmente un 0.18% de letalidad de niños, en la vacuna podemos reducirlo mucho más. Yo no creo que ustedes, si tienen la oportunidad de reducir la probabilidad de que sus hijos, sus hermanos, sus familiares menores, puedan complicarse, puedan moler, que si ustedes pueden reducir eso, yo creo que lo van a hacer, ¿no? No nos vamos a confiar en este, en este, en esta letalidad que, porque es baja, ya no necesitan vacunas, no. Podemos reducirlo aún más. Y las variantes que les estoy mencionando, se dividen en dos grupos, para recordar brevemente, espero que ya los hayan escuchado esto, porque si no, si los que no lo sepan, yo lo explico ahorita brevemente. Existen variantes de interés. Hay, por ejemplo, antes, hay otras variantes, ¿verdad? O sea, no solamente hay estas, hay otras variantes, hay muchas variantes, pero las, las variantes así, de, en general, sacan alguna de los científicos, y le llaman variantes de interés. ¿Por qué su nombre lo dice? Porque interesa estudiarla. Por ejemplo, la variante lambda, que es la variante andina, la que originó la segunda ola en nuestro país, que nació en Perú. La variante mu de Colombia, también de Sikita, hace poco, son variantes de interés. Pero cuando la variante de interés se vuelve, son mucho más peligrosas, porque ya se han encontrado casos, o sea, se han encontrado características de que son más contagiosas, que pueden evitar más la vacunación, evitan el sistema inmunológico, etcétera. Entonces, ya pasan a ser variantes de preocupación. Es un nivel más. Alfa, beta, gamma, y delta. Y la última, que es la variante omptia. Como se vio que era mucho más contagiosa, se informó, se clasificó como variante de preocupación. Este es un rango más que las variantes de interés. Ahora, ¿es la última variante? Probablemente no. Probablemente hay otra variante más adelante, y es algo normal, el virus. ¿Por qué se producen las variantes? Les explico. La variante es un conjunto de mutaciones. Así de simple, con un concepto muy sencillo. Variante, conjunto de mutaciones. Ustedes saben, cuando el virus ingresa a nuestro cuerpo, utiliza nuestras células y se replica, ¿no? Se multiplica. Entonces, ingresa un virus, y de un virus salen cientos de copias, ¿no? Ya. Pero esas copias que salen, no son iguales entre sí. No son exactamente iguales. La idea es que sean exactamente iguales, pero el virus comete error al momento de estar procesando estas copias. Y esos errores pequeños se llaman mutaciones. Y cuando el virus tiene un conjunto de mutaciones, se llama variante. Y ahí se clasifica variante de interés, variante de preocupación. Esa es una variante. Son mutaciones. Es algo que ocurre por la naturaleza. O sea, no es que, porque hay gente que dice, no, que la OMS ya inventó otra variante. no, nadie inventó nada. Las variantes ocurren de forma natural. Y esa es la distribución de las variantes en el mundo. Yo les recomiendo esta página. Esta, esta página. Siempre sigan ustedes. Ahí pueden ver. Es una página bastante, bastante interactiva. Ahí pueden seleccionar por países, pueden seleccionar por variantes, ¿ya? Para que ustedes vean cómo se van distribuyendo las variantes. Así nomás, a simple vista, ustedes se dan cuenta que hay bastante verde, ¿no? Este verde es la variante delta. Miren ustedes y ver de cómo está repartido por todo el mundo. Y lo que está de rojo es la variante Omicron. La variante Omicron, miren que también ya está. Ya está, aunque hay menos casos, pero ya está por todo el mundo. Y aquí podemos ver, esto que está acá, es la parte principal de SARS-CoV-2. Esto ya todos, creo que todos lo conocemos, es la famosa proteína S, la que da el aspecto de corona. La proteína S, o llamada proteína Spike, o proteína de pico, o proteína espícula. Tiene varios nombres, ¿no? S, Spike, pico, espícula. Esta proteína tiene dos partes. S2, que es este como el tallito, y la parte de arriba es la S1. Y dentro de la S1 hay una parte llamada RBD, que es esto. Este RBD, que es el Receptor Binding Domain, o sea, significa dominio de unión al receptor. Quiere decir que esta parte específicamente es la que se va a unir a los receptores de nuestras células. Y estoy seguro que ustedes ya saben que los receptores se llaman receptores ECA2, si te acuerdan, ya, o receptor AC, en inglés, ACE, ACE2, y en español ECA2. Esta es la partecita que se une en nuestras células. Y aquí quiero aprovechar algo, aquí en esta diapositiva voy a explicar varias cositas. A ver, primero, lo que está pintado de color rojo, todo lo que ve en rojo aquí, son mutaciones, ya. esta es una vista de costado y esta es una vista desde arriba, de la proteína. Entonces, aquí, lo que está de rojo, miren, se han seleccionado de rojo las mutaciones. Ahí están las mutaciones. Y las mutaciones tienen estos nombres, mira, se le pone una letra, un número, una letra. Esas son las mutaciones. Una de las mutaciones más conocidas, por ejemplo, es la N501Y, o N501Y. Esta aquí es una de las más conocidas. Así se llaman las mutaciones, ya, esos son los nombres de las mutaciones. Y por acá, han colocado qué mutaciones son las características de qué variante. La alfa, por ejemplo, tiene estas mutaciones, la delta tiene esta, la gamma tiene esta, la delta tiene esta. Algunas, hay más. Y la otra, vamos a ver de la ómicron. Ya. Entonces, quiero explicar algo. Muchos dicen, ¿la vacuna funciona contra las variantes? No, no funciona contra las variantes. Si la vacuna fue creada con un virus original, ¿cómo es posible que me defienda otra variante? Es que, no ha cambiado el virus. El virus no es otro. El virus sigue siendo SARS-CoV-2. O sea, no estamos ahorita en un SARS-CoV-3, y esperemos que nunca le estemos, que nunca existe este virus. Pero, ahorita no hay un SARS-CoV-3. Ahorita hay un SARS-CoV-2 con una nueva variante. Sigue siendo el mismo, pero tiene pequeños cambios. No ha cambiado toda la proteína S. Tiene pequeños cambios. ¿Por qué les explico esto? Porque la vacuna produce, o el objetivo es producir anticuerpos neutralizantes. Ese es el objetivo, apunta a ver si no lo sabía. La vacuna tiene objetivo producir anticuerpos neutralizantes. No cualquier anticuerpo, neutralizantes. Porque nosotros tenemos muchos tipos de anticuerpos. Y los que nos sirven son los anticuerpos neutralizantes. Lo vamos a graficar acá. Vamos a poner aquí. Un anticuerpo, ustedes saben, en inmunología se grafica así, ¿no? Con una Y. Ese es un anticuerpo. Entonces, los anticuerpos se van a unir a partes de la proteína S. Por ejemplo, hay un anticuerpo acá. Acá. Hay un anticuerpo que se une por acá. Hay otro anticuerpo que se une por acá. ¿Me entienden? Miren, y hay un anticuerpo que se va a unir acá. Entonces, este anticuerpo ya no va a tener tanto efecto porque está uniéndose a una parte que ya ha sido cambiada. Es como que tú cambies la cerradura y la llave ya no entra, ¿no? Entonces, es como una pieza rompecabezas que tú rompes ahí un pedacito de la pieza y ya no encaja. Entonces, el anticuerpo ya, este anticuerpo ya no funciona tan bien. Este de acá. Pero los demás sí. Entonces, los demás anticuerpos de la vacunación sí sirven. Por eso se ha visto que la efectividad de las vacunas disminuye con las variantes. Sí, de verdad, disminuye. Pero, por ejemplo, de un noventa y tanto disminuye a un ochenta. Sigue siendo buena. O de un ochenta y ocho disminuye a un setenta y cinco. Sigue siendo buena. Malo sería que la efectividad disminuya al veinte por ciento. Ahí sí ya no vale esa vacuna. Pero si se mantiene más del cincuenta por ciento, sí sirve. Entonces, los anticuerpos producidos por las vacunas en general todavía no definen de las variantes. Sí. ¿Por qué? Porque los anticuerpos muchos sí van a unirse a la proteína esa. Sí. Aunque algunos porque van a caer o van, justo van a unirse a la, a una parte mutada, entonces eso ya no van a servir. Y otra cosa, ¿a qué se les llama anticuerpos neutralizantes? Anticuerpos neutralizantes son aquellos que van en contra de quién? en contra del RBD. Si el anticuerpo va acá, se llama neutralizantes. Si el cuerpo se une, si el anticuerpo se une por otras partes, es un anticuerpo, no más. Pero anticuerpo neutralizante es aquel que ataca al RBD. Porque si yo lleno este RBD de anticuerpos neutralizantes, voy a hacer, como uno lo dice, voy a neutralizar, voy a evitar que este RBD, o sea, que esta proteína S se una a mi receptor. Y de esta manera evito que el virus ingrese a nuestra célula. Ese es el objetivo. Ah, pero hay que mencionar que el objetivo final de la vacuna no es que no te contagie. Obviamente que la vacuna reduce la probabilidad que te contagie, ¿verdad? Pero si te contagias, reduce la probabilidad que te empeores. Y si te empeoras, reduce la probabilidad que te mueras. Ese es el objetivo de la vacuna. ¿Sí? Entonces acuérdense, anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué les explico eso? Les dije que iba a utilizar esta diapositiva para explicar muchas cosas. Porque hay errores que también se siguen cometiendo. Por ejemplo, muchos dicen me voy a hacer una prueba serológica, me voy a sacar sangre en un laboratorio para ver si tengo anticuerpos, a ver si mi vacuna ha servido. Ese es un error. Aunque hay laboratorios que se aprovechan de la inocencia de las personas y están vendiendo esto, ¿no? ponen su promoción, ¿no? Promoción, prueba, serológica, tanto, vea, aprovechen y vea si tiene anticuerpos después de la vacunación. La gente va bien confiada, se saca sangre. Esos anticuerpos que detectan los laboratorios son anticuerpos en general. No son anticuerpos solamente neutralizantes producidos por la vacuna. Se están sacando anticuerpos en general. Y por ahí puede haber un anticuerpo neutralizante, sí, pero no te lo van a decir. Esos te botan anticuerpos en general. ¿Sí? Así que no nos podemos confiar solamente por eso. ¿Ya? O sea, sí te va a detectar, sí te puede detectar anticuerpos de la vacuna, pero no necesariamente va a detectar anticuerpos en general. Y si es que lo detecta, porque hay, tú ya sabes que esas pruebas no son 100% seguras. Entonces, por ahí no te detecta nada. Te sale negativo. Y tú dices, ¿qué pasa? No tengo anticuerpos, ¿no? No. No te puedes confiar en una prueba. ¿Ya? Y esa es la variante Ómicron. Miren ustedes, esta es la variante Delta. Sin mutaciones, están ahí de colores. Y estas son las mutaciones de la variante Ómicron. Son mucho más mutaciones, miren. Mucho más mutaciones tiene la Ómicron que la Delta. Por eso que es más contagiosa, por eso que evade más nuestros sistemas inmunológicos, por eso. Hay un estudio que en el que se vio que la variante Ómicron tenía más predilección por la vía respiratoria superior y también hasta los bronquios que la, que por los pulmones. Por los pulmones. Entonces, miren acá ustedes la variante Ómicron que es la de color celeste, miren, la Delta es la de color marroncito acá. Entonces, la Ómicron miren con ustedes cómo se encuentra mayor cantidad en los bronquios. Pero en cambio en los pulmones es la que tiene menor cantidad. Esto podría explicar por qué afecta menos a los pulmones y por qué enteora menos, aunque, aunque tampoco es que eso esté ya declarado, no es así, o sea, no podemos decir que la variante Ómicron es más leve, no, no, todavía no. Al parecer no es más grave, más letal que las otras, pero no podemos decir tampoco que es una variante leve, ¿no? Eso tampoco, eso es un error, no nos confiemos con eso. Hay mucha gente que ha fallecido con esta variante, no es así, no es que sea leve. Pero es mucho más transmisible, sí. Pero recordamos este, este valor de R0, ¿qué cosa es el R0? Un palabra sencillo porque yo no soy epidemiólogo, no me gusta complicarme la vida. ¿Qué cosa es el R0 en palabras simples? ¿Qué cosa es el R0? Es el número de personas que una persona contagiada puede contagiar. El R0 en el virus original de Wuhan fue de 2.5. Por eso que una persona que se contagiaba de COVID podía contagiar hasta 3. Ese es el R0 en el virus original, así decíamos, 1 contagia 3. Con la variante Delta, el R0 aumentó de 6.5 a 8. O sea, 1 contagia hasta 6, 7 u 8 personas. Y un poquito más del doble que el original. Y la variante Ómicron es de 8 hasta 15 que su R0. Miren, dénse cuenta de esto. Una persona contagiada contagia 8 u 15 a su alrededor. mucho más contagiosa. Por eso que se ha disparado por todo el mundo. Por eso la curva de contagios ha ido al cielo por eso. Porque es mucho más contagiosa. Ahora, para que ustedes tengan en cuenta, para que ustedes lo comparen con otros virus, el virus de la hepatitis C, del ébola, del VIH, miren acá ustedes, ese es el sarampión. ¿Ya? Está en inglés. Ese es el sarampión. El sarampión es el virus más contagioso que existe actualmente en la naturaleza. 18. Su R0 es de 18. Uno contagia hasta 18. La variante Ómicron está casi, casi por ahí. Está en 15. Algunos dicen incluso que ya lo ha alcanzado al sarampión. ¿Ya? Este número no es exacto, ¿no? Depende del autor. Pero se dice que es mucho más contagioso. Por acá recibo una pregunta que me dicen ¿a qué se debe que la variante Ómicron sea más contagiosa? Ah, ya. ¿A qué se debe a las mutaciones? Las mutaciones han hecho que uno, el virus pueda unirse más rápido a los receptores. Uno. Dos, las mutaciones han hecho que el virus pueda evadir a nuestro sistema inmunológico. incluso en pacientes que han tenido infección anteriormente. Por eso que esta ola ha sido la ola de las reinfecciones también. Yo he tenido muchos pacientes que atendí en la segunda ola que me han vuelto a llamar en esta tercera ola que han reinfectado. Entonces, el hecho de que tenga mayor afinidad por los receptores, el hecho de que evada nuestro sistema inmunológico lo hace ser mucho más contagioso a esta nueva variante. ¿Y cómo se contagia el virus? Creo que ya lo sabemos, podemos saber esto y eso es algo viejo, aerosoles, gotícula, y antes se pensaba los fómites, ahorita se puede mencionar como algo que quedó, pero ya no se cuenta tanto a los fómites, ¿ya qué es fómites? Fómites es una superficie contaminada. O sea, yo hablo, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, yo les estoy explicando a ustedes, están saliendo partículas de saliva de mi boca, si esas partículas de saliva caen en un lapicero, por ejemplo, un objeto, se contamina, y si esa persona lleva, agarra el lapicero y se lo lleva, se va a contagiar por el lapicero, pero esa forma de contagio es bien, bien, bien baja, no hay que preocuparnos por las superficies, que ese es otro error que hemos cometido en Perú, y estoy seguro que en otros países, y en otros países también lo han cometido, pero más nosotros. Nosotros hemos vivido pensando que nos va a contagiar una superficie, una cosa, un objeto, una comida, y nosotros nos cuidábamos más de eso, y hay mucha gente que hasta el día de hoy se cuida más de los objetos que de las cosas. Ahorita voy a poner un ejemplo así clarísimo, te voy a explicar esto. ¿Qué es un aerosol? ¿Qué es una gotícula? Ambos son partículas de saliva, ¿no? Ya, ambos son partículas de saliva con que rebotamos. Hay diferencias que las gotículas son un poquito más grandes. Se dice, por ejemplo, que son mayores de 100 micras. Antes se pensaban que era mayores de 5, pero no, ahorita se dice que es más de 100. Y los aerosoles son de dos tamaños, pueden ser muy pequeñitos, menores de 5, o pueden ser medianos entre 5 y 100. Cuando pasa los 100 ya se llaman gotículas. ¿Y sabes cuál es la diferencia principal entre ellos? Es que los aerosoles, ambos contienen virus, aún no contienen muchos virus en su interior. Pero la diferencia es que los aerosoles, como son muy pequeñitos, flotan en el aire. Estos puntitos que ves acá son aerosoles. Flotan. En cambio, estos que ves más grandecitos son las gotículas. Y las gotículas caen, porque son más pesadas, caen más rápido. No se quedan flotando en el aire, sino que caen por la verdadera. Entonces, al inicio de la pandemia, porque hemos ido aprendiendo, te decía, mantente alejado por lo menos un metro y medio o dos metros de una persona para evitarle contagio. ¿Ya? Si yo me quedaba a más de dos metros, ya no me llegaban sus gotículas, ya no me llegaban, porque él se puede estar hablando porque las gotículas no caían a más de dos metros. Caían. Pero si yo me mantengo a más de dos metros de alguien en una habitación cerrada, me voy a contagiar. No por las gotículas, sino por los aerosoles. Y eso es lo que hay gente que hasta ahorita no entiende. A ver, ejemplo práctico, sencillo, real, que yo he visto que usted al momento de hablar quiero decir que me van a entender. ¿Sabes dónde se contagia la mucha gente? Hay dos lugares. Uno, los restaurantes. Dos, el trabajo. Para contagiar ya actualmente no hay que ir a una fiesta, no hay que ir a una discoteca. No, 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 no. La gente no se comprecia ahí. Hay mucha gente que nunca ha salido, que ha respetado las leyes, el toque de queda, no ha ido a fiesta. Yo, pues, no piso una discoteca toda la pandemia, no he piso una discoteca. A mí me gustaba ir a Parópez, ya no puedo ir. y me he contagiado porque lamentablemente trabajo como médico atendiendo todo el COVID. Pero hay gente que no ha acudido a ninguna fiesta ni nada y se ha contagiado. Y así la gente más cuidadosa, supuestamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos lugares donde se contagian más. Restaurantes y trabajo. Entonces, miren lo que pasa. Yo he trabajado como médico ocupacional en dos instituciones grandes. una del gobierno regional de Lambayeque, la región donde yo vivo, y después salir ahí para pasar a hacer médico ocupacional de la Universidad Nacional Pedro Ruzgallo, que es una universidad nacional la más grande, la única nacional aquí en Lambayeque. Y una de las más grandes dentro del país. Entonces, en esos dos lugares yo veía estos errores. En una oficina, por ejemplo, en una oficina hay tres personas, tres trabajadores. Una en una esquina, y la otra en la otra esquina. Suponiendo que la oficina es más o menos grande, ¿no? Porque hay una oficina bien chiquita. Pero vamos a suponer que es una oficina más o menos grandecita. Una en una esquina, cada esquina. Están a más de dos metros. La mayoría de trabajadores, usted pregúntale a tu papá, pregúntale a tus familiares, si ustedes trabajan, no sé, no, acá deben ser el centro de medicina de la mayoría, pero pregúntale a sus familiares si se quitan la mascarilla en su trabajo. Yo veía a esos trabajadores en las oficinas sin mascarilla. Tranquilo, trabajaba mucho computadora, ¿no? Y cuando llegaba una persona de afuera, ahí recién se ponía la mascarilla. Yo te digo porque yo he visto eso, yo llegaba, por ejemplo, en la oficina de tesorería donde tenía que dejar mis papeles para el pavo, yo llegaba y se ponía la máscara ahí para atenderme, ¿no? Y veía con otros trabajadores igual, pero si llegaba la gente de afuera, ahí se ponía la mascarilla. Ellos estaban preocupados porque los contagie el que viene de afuera. Sin saber que estaban contagiando sus mismos compañeros. Eso pasa en todo. Es una de las razones por las cuales la pandemia no ha podido controlarse y no se va a controlar probablemente porque el persona no entiende eso. el que te contagie es tu compañero de trabajo. ¿Por qué? Por los aerosoles. Yo estoy acá, estoy hablando, estoy en mi celular, estoy conversando con ustedes, aunque no hable, estoy respirando y estoy botando aerosoles. Si yo estoy contagiado y no lo sé, estoy botando aerosoles. Los aerosoles no se van a quedar acá solamente ni alrededor. Van a estar dando vueltas por toda la oficina. Si el ambiente no está bien ventilado, como muchas oficinas, los aerosoles van a estar dando vueltas, ¿eh? Cuatro horas, más o menos. Tres, cuatro horas dando vueltas. Y no está bien ventilado. Por eso que en un lugar cerrado, los aerosoles están así y ellos son los responsables de los contagios. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en un parque? Al aire libre. Ahí es otra cosa. Ahí no se acumula porque no está cerrado el ambiente. Esto puede ser un parque normal que vas con tu mascarilla, paseas, te accidentes ahí, conversas con tu familia, tus amigos, es un lugar abierto. No te estoy diciendo que la probabilidad sea cero porque nunca la probabilidad es cero, pero tienes mucho menos probabilidad de contagiarse. Entonces, mira, los trabajos, un lugar donde mucha gente se ha contagiado. Y esto, yo hasta el mes pasado trabajé en la universidad en la Pedro de Gallo. Tuve que dejarlo porque ya voy a partir a otra ciudad, ya les comentaré en algún momento. Pero, enero fue, pues, disparo de casos en la universidad. Yo atendía a uno de una oficina y al día siguiente me llamaba el otro de la misma oficina, su compañero me llamaba. Y al otro día me llamaba el otro de la misma oficina. Y así. Entonces, ¿por qué? Porque ya les vamos a ser contagiados. Mucha gente y no trabajaba están diciendo, doctor, yo tengo miedo de eso, me quiero contagiar, que no sé qué. Doctor, mi compañero ha salido con COVID. Yo tengo miedo. ¿Tiene síntomas? No, no tengo síntomas, pero tengo miedo porque yo estoy ahí con mi compañero en la oficina. Y le digo, señor, usted usaba, señor, usted usaba. ¿No se quitaba la mascarilla por nada? No, doctor, mira, ahí parábamos sin mascarilla en la oficina. ¿Cómo no vas a tener miedo de contagiar? No es posible, pues, quitarle con la mascarilla todo el día en la oficina. La otra, el otro lugar donde están contagiados es en los restaurantes. Porque obviamente estamos un mascarilla en un restaurante, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado al restaurante en el que vamos nosotros. El restaurante, eso de que contamos con los protocolos de seguridad, eso no sirve. El protocolo de seguridad antes era pisar una bandeja de energía, que te tomaban la temperatura, que te echan alcohol en la mano, eso no sirve. El único protocolo de seguridad que sirve en un restaurante es que esté ventilado, nada más. Pero si ustedes ven a un restaurante, lujoso, el más lujoso de su ciudad, si no está bien ventilado, si es un lugar cerrado, si tienen con la junta una ventanita y su puerta, ese lugar no es seguro, por más que sea carísimo, ¿ya? Yo, por ejemplo, ¿qué prefiero con mi familia? Ir a restaurantes al aire libre, restaurantes campestres, al aire libre, sin techo, sin nada. Eso es mucho más seguro, ¿ya? Igual, no es cero la probabilidad que tengo casi, pero es menos. Por acá me preguntan si el virus se queda en el ambiente, podríamos pulverizar con alcohol, el ambiente, esto puede ayudar. La verdad es que no está demostrado, yo también he tenido esta duda, no está demostrado, porque, claro, si está en el ambiente, agarra el alcohol y lo voy a rociar en el ambiente, ¿no? Podría servir, pero no necesariamente porque quizás al rociar el alcohol no elimine el aerosol que choca, puede ser que lo empuje más bien y nada más y no lo destruya, entonces no se ha demostrado, no se ha demostrado, no es como rociar en una superficie y pasarle el trapito en la superficie, ahí sí, pero en el aire realmente no se ha demostrado, entonces hay que tener mucho cuidado con los ambientes cerrados, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se mantienen los aerosolos en el ambiente? Preguntan por acá, tres a cuatro horas es lo que se sabe más o menos, tres, cuatro horas, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos y después caen. Muy bien, ahora, ah ya, antes de, antes de, el último esquema, mucha gente, mucha gente, como les dije, todos, todos viven obsesionados en que se van a contagiar con las cosas, ¿ya? Gravísimo error. Mucha gente hasta ahorita desinfecta las cosas del supermercado, eso no sirve, pero antes, antes, yo también lo sí, ya lo hacíamos en mi casa los primeros días de la pandemia, hasta que me di cuenta que no tiene sentido, pero hay gente que hasta ahorita lo hace, tú llegas del supermercado y le echas alcohol a todas las cosas, ¿no? Al aceite, al café, a la leche, uno por uno, cosa por cosa, ¿no? Eso es muy cierto. Tú tienes que pensar que te puedes contagiar en el supermercado por otra persona que esté ahí, ahí te puedes contagiar y no cuando traiga las cosas del supermercado, ¿ya? otro ejemplo, vas a la casa de tu amigo porque ha hecho su cumpleaños con cinco personas, ¿no? Tu amigo es una persona que se cuida, no va a discotecas, ¿no? Pero él prefirió, en vez de irse a una discoteca, prefirió hacer su cumpleaños en su casa. Cinco personas, nada más. Cinco amigos muy cercanos. Según él, su protocolo de bioseguridad, cuando ustedes llegan, él les echa alcohol, los baña un alcohol, les echa alcohol toda la ropa, les echa alcohol en las manos y pasa. Ese es un protocolo de seguridad que no sirve porque si alguno de los cinco está contagiado, el virus lo tiene en su interior, no en las manos. Y como se van a quitar la mascarilla, obviamente, para compartir, para tomar, para estar ahí conversando, si no tienen cuidado y no está bien ventilado el ambiente, entonces se van a contagiar totalmente todos o casi todos ellos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando llegue una persona, no te preocupes por la superficie, la ropa, las cosas de esa persona, no. Lo que te puede contagiar es esa persona. Hay que tener mucho cuidado. Ustedes pueden hacer una reunión, un cumpleaños, un almuerzo, sí, háganlo si quieren, ¿no? Pero sean conscientes que si corren un riesgo al hacer eso. Si ustedes quieren asumir ese riesgo, háganlo. Pero después si se contagian, no digan, ay, ¿por qué me contagié? ¿No? Es que es así, o sea, yo, por ejemplo, hace poco me contagié de COVID y contagié a mis padres. ¿Por qué? Era un riesgo si yo atiendo pacientes con COVID, era un riesgo que en algún momento podría yo contagiarme. Es un riesgo que yo estoy asumiendo. Si yo no quería, si yo quería quitar ese riesgo y ya dejó de trabajar, pues ahí la probabilidad bajaba, ¿no? O sea, todos tenemos un riesgo. Si ustedes dan a un almuerzo, es un riesgo. Si ustedes dan a una discoteca repleta de gente, es mucho más riesgo. Es así. Todos son probabilidades, ¿no? Todos son probabilidades. A veces hay más, a veces hay menos, pero las probabilidades siempre van a estar ahí. ¿Y cómo es el COVID? El COVID es un riesgo. Tiene esas dos manifestaciones. Puede ser muy leve, puede ser muy grave. Mucha gente dice, ay no, el COVID es un rastrío. No, 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 no. Hay un gran porcentaje que es así, es verdad. Pero hay un porcentaje que termina en el hospital. Puede ser asintomático, puede ser leve, en la mayoría de casos. Puede ser moderado, puede ser severo y puede ser crítico. Severo es cuando estás con oxígeno en el hospital, crítico es cuando estás en uso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en casa con algún paciente, con algún familiar con COVID? Lo principal, lo que nos va a decir si es leve, moderado o si es severo, crítico, es el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno. ¿Ya? Acá hay una preguntita y ahora con regreso a clases. se podría controlar los contagios diciendo, no aguantamos con la mascarilla y el niño menor que tiene. No, es que los niños tienen que, el niño tiene que entender que no se puede quitar la mascarilla, ¿no? Y por eso tiene que estar el profesor. Y antes el profesor decía, a ver, ¿qué cocina? No te pares, ahora es tu mascarilla, a ver tu mascarilla, tienes que estar bien, el profesor tiene que estar bien atento a la mascarilla. No hay forma, el niño no se puede quitar la mascarilla. Los, los, los ambientes tienen que estar ventilados, o sea, si el colegio no tiene ventanas, si el aula no tiene ventanas, ese, ese, ese aula va a ser un poco de contagio, tienen que estar todas las ventanas abiertas para reducir la, no se necesita que no se van a contagiar, sí se van a contagiar, pero menos. Y como ahora los niños están vacunados, eso reduce más la probabilidad. O sea, todas las probabilidades están bajando cuando lo ponen. Y si alguien se contagia, la probabilidad que se complique es menor. Así es. Es verdad que la unidad es más leve, no lo expliqué hace ratito, no necesariamente se ha visto en algunos estudios preclínicos que puede que quizás, o que sí, puede que no llegue tanto a los pulmones como a la oriente belta, pero no se ha comprobado todavía el 100% que sea realmente mucho más leve, ¿no? La saturación del oxígeno normal es más de 95, ya, de 95 para arriba. Esto es en lugares, ojo con esto, en lugares de hasta 2,500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? 2,500 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes busquen en su ciudad, en Google, a qué nivel está su ciudad. Entonces, en la costa, por ejemplo, en Chiclayo, donde yo vivo, es esto. Más de 95 en Lima, es esto. ¿Qué es hipoxemia? Menos de 93. Eso es hipoxemia. Y cuando ya es más grave la hipoxemia, ya se llama hipoxemia severa, menos de 90. Eso se le conoce, es una hipoxemia que se le conoce como insuficiencia respiratoria aguda. Antes de continuar, hay una pregunta. ¿Es cierto que se aperturarán clases de universidades presenciales si se protocoló sin ser? ¿Cuál es su opinión? Y lo mismo que dije hace rato con el colegio. Los universitarios no se pueden quitar la mascarilla por nada del mundo. Tienen que estar los ambientes bien ventilados. Eso es lo principal. Y si alguien está resfriado por el amor de Dios que no vaya a clase. No puede haber ningún trabajo, no puede haber alguien que esté tosiendo. En la universidad no puede haber en el colegio no puede haber un niño que esté tosiendo. Si alguien tiene síntomas de resfriado tienes que llárdeno en tu casa. Esas son las operaciones normales. Esto es menor de 93. Hipoxemia menor de 90 y suficiente respiratoria aguda. ¿Saben cuál es otro error? Yo les dije que hay muchos errores que yo he hecho que Perú sea el país con mayor mortalidad en el mundo. Otro error es esperar mucho tiempo para recibir oxígeno. Yo estoy seguro, seguro, yo les apuesto lo que quieran, yo les voy a contar eso y ustedes van a decir que sí les ha pasado o que han escuchado que ha pasado. En la segunda ola me llamaba a muchos pacientes lamentablemente cuando ya estaban muy graves y yo he llegado por ejemplo cuando el paciente estaba con 88, 87 de saturación en la costa cuando yo les preguntaba por qué habían esperado tanto y por qué habían esperado tanto habían dos respuestas. Uno el paciente no quería no aceptaba que estaba grave y dos que el médico les había dicho que no tenían que usar oxígeno todavía, que había que esperar. Ese es un gravísimo error. No podemos esperar, no podemos esperar. Cuando el paciente baja la saturación 93 para abajo y ya no sube, el paciente ya es un caso grave y necesita oxígeno. Lo que le puede salvar la vida al paciente es el oxígeno. Ahí no sirve ningún medicamento si no es con oxígeno. ¿Ya? Grábense bien esto. Pacientes leves es una cosa, pacientes graves es otra. ¿Qué necesitan los pacientes graves? Oxígeno. ¿Qué le falta al paciente? Oxígeno. ¿Qué le da? Le da oxígeno. Eso es lo que le va a salvar la vida. Entonces, si después se toma la saturación que sale 93 y después sube 95, ese 93 no cuenta. Pero si se toma la saturación que sale 92 y ya no vuelve a salir más, no sale otro número más alto, y al día siguiente estás en 91, ahí tienes que recibir oxígeno. No lo pienses. Primera opción es ir al hospital. Si el hospital está colapsado por alguna razón, puedes recibir oxígeno en tu casa con balón de oxígeno o con concentrador de oxígeno, como sea. Pero el oxígeno es lo que te va a salvar la vida. No esperen el oxígeno. No tengan miedo al oxígeno. Mucha gente dice no, ¿qué miedo al oxígeno? No. Podemos ser dependiente al oxígeno. Eso no existe. Yo he escuchado eso. Yo a veces cuando hablo de COVID me exalto ya en cuentos de esa vez. Pero es que ya ya tenemos que cortar con esta con esta desinformación de las personas. Hay gente que dice doctor, el oxígeno es muy frío. Le va a hacer mal para los pulmones. El oxígeno es muy frío. Le va a hacer mal al estómago. Y cosas así que por ahí se mencionan. Entonces, no tengan miedo al oxígeno. El oxígeno es frío. Es como el suero. Hay pacientes que dicen el doctor, el suero es frío. Le va a causar la inmunidad al suero. Por acá pregunta ¿un poco deficiente el sistema de salud? También tiene sus deficiencias. O sea, bueno, ahí se hace lo que se puede. Por acá me preguntan actualmente ¿descanso solo 7 días? Ah, ya. Y ya vamos a tener el contagio. A ver, tres de pico estudiamos del contagio, del aislamiento. Tómenle, captura esto, por favor, tómenle, captura si no lo tenían ustedes. Este cuadrito es un estudio que se hizo en pobladores de las alturas acá en los Andes, en toda la región de Andina de Latinoamérica. Es un estudio bueno para que ustedes vean cuánto tiene que ser la saturación en promedio de acuerdo al lugar donde ustedes viven. Yo les dije que hasta 2.500, o sea, estos cuatro de acá, todo lo que sea menor de 2.500 puede ser de 95 a 99, o hasta 100, a veces, 95 hasta 100, eso es lo normal, ¿ya? En menos de 2.500 metros. A partir de acá la saturación empieza a bajar. 2.800 puede bajar hasta 94, más de 3.000 metros baja a 92 y así, ¿no? Si ustedes viven a 4.500 van a tener una saturación de 88, 87 va a ser normal. Hay que ver dónde viven, ¿ya? Pero la mayoría de ciudades que están aquí en menos de 2.500 para abajo es de 95 a 99. Ahora, con respecto al aislamiento, el MINSA recién ha publicado, ahí hace unos días, publicó su nueva su nueva norma que decía, no le he puesto porque yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero no le he puesto. Les voy a poner para que tengan una idea nueva. El de aquí del MINSA, del Ministerio de Salud de Perú, dice que aislamiento de 10 días es para aquellas personas que sean adultos mayores o que tengan enfermedades porque no estén vacunados o con vacunación incompleta, más de 10 días. Pero si tú estás vacunado con tu dosis completa, eres menor de 50, no tienes enfermedades, solamente te dan de descanso, de aislamiento, 7 días. Yo no estoy dando aislamiento de 7 días a nadie, yo he bajado de 14 a 10. ¿Por qué? Porque es un poco arriesgado. Se ha visto que la carga viral a los 7, 8, 9 días bueno, 7, ya vamos a poner 7 días, al día 7 la carga viral es baja, es verdad, pero todavía es como un tren, porque no me acuerdo el número exacto, pero está como en el 10% de carga viral, no es tan tan baja. Ya pasado el día 10, ahí sí la carga viral es menos del 5%, ahí sí es baja. Pero el día 7 no es tan baja. Entonces, yo no me arriesgo a eso, yo no recomiendo, yo con mis pacientes les doy aislamiento 10 días, pero sí es verdad pues que si tú trabajas, yo no trabajo en el salud, yo no trabajo en hospital, pero sí es verdad que estás en el salud, estás en el ministerio, pues le tienes, tienes que cumplir la norma y tienes que dar al paciente 7 días, ¿no? pero no es tan recomendable, no es tan recomendable porque por ese riesgo de que todavía pueda contagiar el día 8, o sea, ahí sí hay que tener cuidado con eso. Yo recomiendo 10 días. Si tu trabajo es remoto, si no se, si no trabajas, si eres mayor y no sales, quedate los 14 días normal, no pasa nada, es mucho mejor. Ah, pero ¿por qué 10 días? Para que sepan, ¿por qué 10 días? Porque los estudios desde antes ya se sabe que hasta el día 10 el virus está aquí, hasta el día 10 más o menos. Pasado el día 10, aproximadamente, ¿no? porque no somos máquinas, pero más o menos a partir del día 11 la carga de vida ya baja. Baja suficientemente como para no contagiar. ¿Ya? Llegamos a, a, a este punto del tratamiento. A ver, acá estoy otra vez, para tratar de nuevo de no exaltarme. Vean esta receta de un médico internista que tapaba el nombre para que realmente no no, porque no es en contra de la persona. Pero, no hay que intermitir que alguien que supone que ha estudiado más que un médico general. La receta del veinte, del trece de enero de este año, esta receta de este año, yo se me doyó un paciente. Y tengo más recetas de otros médicos, sino que no las puedo poner porque en muchas sale el logo de la clínica o el logo del médico en el centro y no me puedo tapar. Pero aquí ya le he tapado. Sextraxona un gramo, dos ampollas, junta, caíces juntos, dexametasona, una ampolla y media con disuelto en cloruro, juntos, endovenoso, diario, por seis días. Si ustedes quieren saber otro factor por qué Perú ha estado en el primer lugar de fallecidos en el mundo, es por eso. Este médico ha contribuido a la mortalidad por COVID-19 en nuestro país. No te estoy diciendo que todos los pacientes se mueran con esto. No. Pero sí, te digo, que de todos estos pacientes va a haber varios que van a morir no por el COVID-19, sino por esta mala receta. Ojo. Muchos dicen, pero a mí me dijeron sextraxona, dexametasona, tres días, cuatro días y no me morí. Estoy bien. Sí, porque no todos se mueren con esto. Pero de todos los que, de este médico, si el médico le ha dado esta receta, porque yo le he visto a este amigo médico esta misma receta toda la pandemia, de cincuenta pacientes que dio este médico va a haber mucho de esas cincuenta, de esas cien, de esa cantidad que se ha complicado por esta, por esta mala receta. ¿Por qué? Porque la dexametasona es un antiinflamatorio, es verdad, el paciente se desinflama, se siente mejor aparentemente, pero le vas a bajar las defensas. Es inmunosupresor y le estás, ahí tú le estás quitando la posibilidad de defenderse del virus. La sección es un antibiótico. Se ha demostrado que el antibiótico aumenta más del 25% la mortalidad. ¿Por qué? Porque matas bacterias buenas en tu cuerpo, porque eso no le va a hacer nada al virus y no le hace ni postidas al virus, es un antibiótico. Mata, yo no entiendo por qué se receta esa sección. Matas a las bacterias buenas que hay en tu cuerpo, lo voy a decir en palabras simples, y cuando estas bacterias buenas mueren, ingresan y se aprovechan ahí, ingresan bacterias malas y te causan una infección bacteriana sobreagregada. Esto sí puede ser, eso sí lo utilizo yo, es un antihistamínico, abrilá es un jarabe que sí lo utilizo, eso es para la ayuda a la flema, para acetamol, obviamente, que también, ¿no? Esa parte sí no está mal. La fluidaza, esta, yo creo que esto se ha utilizado más que la ivermectina, fluidaza, 600 miligramos, este es un mucolítico, ayuda a disolver la flema, es un sobrecito, es conocidísimo, yo estoy seguro que ustedes lo conocen, fluidaza, fluinicil, acetilcisteína, mucuasmato, todos ellos son los mismos, ¿ya? El nombre es acetilcisteína. Estoy recontra seguro que ustedes lo conocen, no consumían todo. Yo entre este y el abrilá, yo uso el abrilá, se recumbra la misma opinión, disolver la flema, pero muchos médicos utilizan esta fluidaza no para disolver, sino porque creen que es antioxidante. Entonces, piensan que esto le va a ayudar en algo al paciente, no le ayuda en nada, eso está demostrado. Pero si lo quieres usar como homopolítico para disolver la flema, mejor lo utilizas un abrilá o ambroxol o algún jarabe barato, sencillo, no te va a causar más daño. Cuidado con la acetilcisteína porque es, causa, irrita el estómago, cuidan los pacientes con gastritis, ¿ya? Entonces, vamos a terminar, ya, ya nos hemos pasado, pero ya vamos a terminar con, ¿qué podría recetar tú? Por ejemplo, acá ustedes me han preguntado, ¿cuál sería la receta correcta? Primero, no hay receta COVID, porque a veces me escriben, doctor, tengo COVID, ¿me podría enviar mi receta COVID? No, no, no hay una receta COVID, no hay, o sea, si el médico te dice, esta es su receta COVID, está engañando, ¿ya? Te está estafando. Hay médicos estafadores que tienen una receta ya tipiada de medicamentos contra el COVID, esos no existen. ¿Por qué? Porque el tratamiento solamente son sintomáticos, de tú le vas a dar un o dos medicamentos dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, nada más, nada más, yo, yo les escribo a los pacientes así, señor, yo no le estoy dando nada contra el virus y hay que explicar el paciente, yo le digo, señora, escúcheme, lo que está atacando en este momento al virus en su cuerpo son los anticuerpos producidos por la vacuna, a usted le han puesto, es como si usted le hubieran puesto el medicamento antes de contagiar, o sea, usted ya tiene el medicamento en su cuerpo, esas son las vacunas, eso es lo que le está ayudando ahorita, es lo que está atacando el virus, lo que yo le voy a recetar no ataca el virus, son medicamentos para que usted se sienta mejor por estos días que tiene la enfermedad, entonces, dependiendo de los síntomas, si el paciente me dice, doctor, me sacaron una prueba de mi trabajo, me salió positivo y no tengo nada, yo le doy algo, tiene fiebre, no, no tengo nada, ¿qué le recetó? Nada, porque no tiene síntomas, ahora, ¿qué le podemos recetar de acuerdo a los síntomas? Ustedes pueden descargar esta guía, lo que yo les voy a decir está resumido acá en esta guía, que es una guía muy buena, hecha en Perú, la guía de IETSI, el Instituto de Investigación de Salud, ¿qué le puede recetar? ¿Qué es lo que yo receto por ejemplo? Si el paciente tiene dolor de cabeza, paracetamol de 500 o de un gramo, de 500, una pastilla de 500, de un gramo, hay unas que vienen de un gramo o si no, toma dos de 500. Si es de 500, puede tomar una cada seis horas, incluso hasta cuatro horas, una cada cuatro horas, pero si es de de un gramo, solamente son tres al día, o sea, cada ocho horas, paracetamol de un gramo es cada ocho horas, porque no puedes pasar los cuatro puntas, no puedes pasar los cuatro gramos de paracetamol en un día, ¿ya? No se pasa los cuatro gramos de paracetamol en un día. Eso es para la fiebre, para los escalofríos, para el dolor. Pero hay pacientes que no les calma el dolor de cabeza con eso. Si el dolor es muy fuerte de cabeza, puedes tomar algunos medicamentos que se utilizan en migraña, como por ejemplo la Ergonex, que contiene Ergotamina, Ergotamina con cafeína. Eso ya les calma más el dolor de cabeza. Si al paciente le doy la garganta, le puede calmar con paracetamol, pero si no le calma con paracetamol le da su antiinflamatorio. Por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, diclofenato, ¿ya? El que es menos agresivo para el estómago es el ibuprofeno. Yo recito ibuprofeno. A ver, ibuprofeno. Ibuprofeno de 400, ¿sabes? Porque hay ibuprofeno de 800, pero está demostrado en otros estudios, no para COVID, que entre usar 400 y 800 tienen el mismo resultado. Entonces, mejor usa 400, no más, Ibuprofeno de 400 que puede ser cada otro. A ver, una premisa para el COVID es usar menos medicamentos posibles, ¿ya? ¿Tú le doy el 4 o el 8? Sí. Si le doy solamente condicionar a dolor también, mejor, mientras menos medicamentos consumas en COVID es mejor. Si el paciente tomó un ibuprofeno al día y le calmó su dolor de garganta, ya no tiene que tomar más, ¿ya? Si tiene dolor de espalda, también hay medicamentos que vienen para el cetamol con ibuprofeno o ahí sí le puedes agregar un relajante muscular, también ayuda mucho al dolor de espalda. Un medicamento que contenga orfenadrina, por ejemplo. Hay una marca, por ejemplo, no recomiendo una marca, pero para que ustedes tengan una idea, hay una marca que se llama Miodel Relax, Miodel Relax, que contiene paracetamol y clocenato y orfenadrina, una patita y ya está, y cambió su dolor. Ahora, si me preguntan, doctor, si el paciente es alérgico al ibuprofeno a los aires, ahí no le puede dar ibuprofeno a una protenol y clocenato, ¿no? Ni un Miodel Relax, les digo, solamente le das paracetamol con orfenadrina. Pueden ser los dos separados, genérico, o hay marcas, busquen ustedes marcas de medicamentos, hay por ejemplo una que se llama Norflex, Norflex Plus, que contiene paracetamol con orfenadrina, que eso le da si es alérgico, ¿no? Por acá me dice doctor, el heterococxil, para la garganta, sí, el selecocxil, el heterococxil, estos antiinflamatorios, estos ainesis son, sí se utilizan, ¿ya? Sí se pueden utilizar para la garganta, es verdad, sí, pero, pero por ejemplo, estos son más caritos que el ibuprofeno, el ibuprofeno, que es barato, se puede calmar tranquilamente. Otro, seguimos con los medicamentos, si el paciente tiene congestión a sal, mucosidad, estás tornodando, le das un antihistamínico, puede ser cetiricina, loratadina, si ha utilizado mucho tiempo esto, le das un más de mayor nivel, como desloratadina, o levocetiricina también. Si el paciente está con mucha tos con flema, le das un mucolítico, como jarabe abrilar, jarabe ambroxol, algo que le ayude a eliminar la flema, no le va a quitar la tosa. Si la tos es seca, seca, si tose una o dos veces al día, no le es nada. Explícale, no es bien. Pero si es mucha, mucha la tos, ya le puede dar un jarabe antiposígeno, como el dextometorfano, todos son síntomas que vas a dar de acuerdo a los síntomas, nada más. Todos son medicamentos que van a dar de acuerdo a los síntomas. Por acá, Jimena nos pregunta, ¿el uso del tosilizumab por otro anticuerpo monoclonal puede ser afectivo para COVID-19 grave? Los anticuerpos monoclonales en otros países se utilizan en casos leves, porque más o menos ayuda a disminuir que la enfermedad avance. Es en otros países, acá no utilizamos el tosilizumab. Sí se utiliza en casos severos, en casos graves, ya, con algunas, en algunos casos, en algunos casos se puede utilizar. Aquí en la guía lo mencionan, por ejemplo, si no mencionan el tosilizumab, ¿ya? En casos graves. Por acá me pregunto, ¿está escrito el tiempo de duración que protege la tercera dosis? No, no se sabe todavía. No, no se sabe cuánto realmente. Y para que las personas en fin, se condenan problemas hepáticos puede ser la opción. Claro, si el paciente tiene problema hepático, no le da paracetamol, le da sinitrofeno, no hay problema. Por acá, síntomas como diarrea y vómito, ¿cuál sería el manejo más recomendado? Si le pasamos, a ver, para la diarrea no será nada, la diarrea es un mecanismo de defensa. Nunca estén dando antibióticos para la diarrea. Es un gravísimo horror. Es gente que tiene diarrea y de frente va y se coge su pastrín, que es un antibiótico. Eso no sirve, se empeora la cosa. Entonces, diarrea, nada. Tiene que hidratarse el paciente, nada más. Si tiene vómito, le puedes dar un antiemético como gravol, que es el dimonigrinato. Le puede dar, si es que ya es mucho, ¿no? Le puede dar eso. En casos leves, ¿qué fármacos se aplicarían? Bueno, lo estoy diciendo. Y por acá me preguntan, para una abuelita de 90 años que tiene tos sin flema, ¿qué se le puede dar? Esto ya es una pregunta consulta. Ojo con eso, yo no puedo responder así nomás. Yo en general te puedo decir dextrometofano, ¿no? Que es un grave contra la tos sin flema, ¿no? En general. No estoy diciendo que le des porque no conozco el caso de tu abuelita. Pero en general en un paciente sin flema se utiliza un jarabe que es muy sencillo, barato, al alcance de todo el mundo, que es el dextrometofano. El dolor de oído también ha sido uno de los síntomas, sí, también dolor de oído, dolor de garganta, sí, también. También se puede desinflamar con algún antinflamatorio con el dextrometofano, por ejemplo. He visto que usan paracetamol con acetilice de ina, ¿no hay problema que la acetilice de ina sea antíoto en la intoxicción por paracetamol? No, no, no porque, claro, ustedes saben que la acetilice de ina es un antíoto contra la intoxicción, pero no es que la acetilice de ina bloquee el aspecto del paracetamol, no, sino que el paracetamol o utilizarlo mucho tiempo aumenta los, aumenta los niveles de, de, ¿cómo se llama este? De glutatión, ya aumenta los niveles de este, esta molécula que es oxidante, entonces, la acetilice de ina se utiliza cuando hay intoxicación por paracetamol para bajar este nivel de glutatión, ¿no? Por eso. Pero tampoco es que esté, no es que esté recomendado usar los dos ánimos de ina y por acá una pregunta, ¿la tos puede despedir después de haber pasado por unos días? Claro, la tos puede demorar días, semanas, la tos puede durar dos, tres semanas en algunos pacientes, o sea, hay que tratar de bajarla pero no con el fin de cortarla por completo porque a veces no se puede, o sea, no hay un jarabe mágico, un medicamento mágico, algo que corte la tos de un día para otro, eso no existe, hay que explicar al paciente, ¿ya? Muy bien, chicos, hemos tratado de hacer un resumen del tema porque ese es un tema bastante amplio, ya en otro momento podemos hablar más del manejo, podemos hablar de vacunas, eso ya sería un tema aparte porque ya sería mucho, muy largo. Ahora respondió todas sus preguntas, ha sido un gusto, gracias a los organizadores, ojo, que queda pendiente el sorteo, ahorita por favor no se salgan de los, evito que tienen un grupo, no se salgan de ese grupo todavía, les voy a mandar ahí el formulario para que ustedes llenen, por favor, llenan sus datos y de ese formulario yo saco el ganador, vamos a sortear una aplicación de manuales a MIR, ¿ok? Listo, gracias, buenas noches. Buenas noches doctor, gracias. Muchas gracias chicos por su participación, en unos momentos pasaremos el link de posttest y más adelante en el grupo de WhatsApp que tenemos pasaremos el formulario para que puedan participar del sorteo de los manuales a MIR, gracias. Así es chicos, por favor, no se olviden de que para que su asistencia sea considerada tienen que haber arreglado el prepest, arreglado así con la nota que hayan sacado y eso sí, aprobar el posttest que ya se les va a enviar ahorita, ¿ok? Recuerden eso. Muchísimas gracias, cualquier consulta aquí al chat del Zoom o también al privado. Gracias. 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 Gracias.